Hola, amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Campo Directo en este último sábado del mes de marzo. Hoy en las instalaciones del Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, participando de esta jornada de puertas abiertas en estos momentos en el lote de ensayo de maíces. Estamos aquí junto a todos los estudiantes, docentes y empresas que participaron de este evento. Durante el programa iremos mostrándoles los detalles y todo lo que hemos vivido aquí en el Campo Escuela. Les presentamos a continuación los temas que desarrollaremos en nuestro programa y a nuestros auspiciantes. Llega la cosecha y todo el sistema de logística se prepara para el gran momento. La economía que se moverá alrededor del campo cordobés. El análisis de la Bolsa de Cereales de Córdoba. El programa y los detalles de la próxima especialización en alimentación bovina que editará la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Los tractores japoneses Kubota, nuevamente presentes en Expo Agro. Conocemos los avances tecnológicos y las promociones especiales. Ascanelli lanzó la nueva tolva Magnum de cuatro ruedas. Conocemos los detalles de este y otros productos presentados en Expo Agro 2019. Maisco presentó en Expo Agro la nueva plataforma web para que el usuario seleccione las características de su futuro cabezal de cosecha según sus necesidades. La fábrica de pulverizadoras FLA recibió el premio Ternium a la innovación tecnológica agropecuaria. Dialogamos con su gerente y el responsable del concesionario CEFAR. De la mano de siembra neumática, te mostramos las novedades en dosificadores para sembradoras MaterMAC, presentadas en Expo Agro 2019. Todo esto y mucho más, aquí, en Campo Directo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy sábado. Comienza la cosecha de la campaña gruesa y la logística que se mueve alrededor es muy grande. ¿Qué implica económicamente para la Provincia de Córdoba? El informe realizado por el Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Contanos cómo se prepara la cosecha, principalmente en la Provincia de Córdoba. Bueno, efectivamente ya los titulares hace un tiempo vienen vaticinando que vamos a estar con una cosecha récord. Desde la Bolsa de Cereales de Córdoba seguimos sosteniendo esa tendencia con volúmenes de producción entre soja, maíz, sorbo y maní que superan las 33 millones de toneladas. Solo de maíz, esta campaña con 18 millones de toneladas es un 58% mayor que el promedio de los últimos 10 años. es 15% mayor que el volumen más alto de maíz registrado en alguna campaña en la Provincia de Córdoba. Y esto es posible por dos causas. Por un lado, la obtención de los altísimos rendimientos. Todos los departamentos de la Provincia de Córdoba acusaron mayores rendimientos en esta campaña en comparación con el histórico de 10 años de producción de Córdoba. Por un lado, altos rendimientos. Por el otro lado, entonces, una alta superficie de siembra, la más alta de maíz en Córdoba, con más de 2,3 millones de hectáreas sembradas. Cuando uno habla de maíz, habla de tecnología. El maíz cuesta mucho dinero implantarlo. Por lo tanto, hay que hacer frente a la tecnología para poder compensar esos costos de implantación y obtener un resultado económico positivo. ¿Se puede saber ya un número, una estimación? ¿Qué va a mover la cosecha? Bueno, nosotros lo que hemos hecho en cálculos, más allá de cuántas toneladas va a mover la cosecha. Para poder entender el impacto, hemos analizado la diferencia entre lo que fue la campaña pasada y esta campaña. Hemos visto la regional del noreste de Córdoba, del departamento San Justo. Hemos visto la regional del departamento Río Cuarto, que nuclea zona de Río Primero y otros departamentos. Y también hemos analizado la regional del sudeste de la provincia de Córdoba, por donde se mueve el mayor volumen de la cosecha de esta campaña. Y lo que hemos detectado es que en todas esas regionales, vamos a necesitar el 100% más de camiones en esta campaña, en comparación con la campaña pasada, para movilizar toda esta cosecha récord. Así que realmente es muy significativo el impacto desde ese punto de vista, algo que tal vez no nos detenemos a pensar demasiado. Y esto ha sido posible en parte por la gran inversión que han hecho los productores agropecuarios en nuestra provincia de Córdoba. Sabemos de que los productores han invertido más de 2.200 millones de dólares para sembrar todo el maíz y la soja de esta campaña en Córdoba. Con el riesgo que implica esto, ¿no? Con el riesgo que esto implica. ¿Tenemos el ejemplo del año pasado? Tenemos el ejemplo del año pasado, tenemos el ejemplo de este mismo año, Iván. No nos olvidemos que en enero, en algunas zonas, nos llovieron volúmenes superiores a un 200-300% de año normal y hemos tenido foco de inundaciones. Esto está contemplado, o el productor lo sabe y asume ese riesgo al momento de hacer esta inversión, ¿no? Entonces, lo primero que destacamos es esto, que la producción es récord porque el productor invierte, porque el productor se arriesga, ¿sí? ¿Sola no se hace? Sola no se hace. Hemos, esta campaña, afortunadamente, tenido un muy buen acompañamiento de las lluvias, salvo esas situaciones puntuales de las inundaciones, pero, en general, las lluvias nos permitieron tener rendimientos altos, superiores en todos los departamentos, tanto para maíz como para soja, y eso es lo que convierte a esta producción en producción récord. La Facultad de Ciencias Agropecuarias está preparando una nueva corte de la especialización en alimentación bovina. Dialogamos con los responsables del dictado de este posgrado. Bueno, estamos justo en el periodo de inscripción del lanzamiento de una nueva corte, porque la especialización ya tiene algunos años, para la especialización en alimentación de bovinos, que se dicta como una carrera de posgrado de la Facultad de acá, de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional, destinada, bueno, como su nombre lo indica, básicamente a todos los profesionales relacionados a la actividad ganadera, tanto de producción de carne como de producción de leche, con una orientación y un enfoque y una idea muy particular, casi es la única en el país, que trata de analizar las empresas ganaderas o agropecuarias que tienen ganadería, sobre la base de su alimentación de los animales. Entonces, es ahí donde se plantea, digamos, un programa que tiene básicamente tres componentes, el de nutrición animal, el de recursos forrajeros y el de gestión de la empresa ganadera desde un punto de vista económico. Esta especialidad tiene como característica de que los alumnos, además de llevarse conocimientos, conocimientos, aprendizajes, experiencias, también se llevan herramientas. Esas herramientas son software. En cada uno de los módulos, que son tres grandes módulos, en cada uno hay uno o dos software. Entonces, se llevan herramientas para hacer la planificación de las empresas agropecuarias con un nivel de precisión mucho más alto. ¿Esto es lo nuevo? Es lo nuevo que se incorporan algunos software nuevos. Tenemos los de diciembre y algunos nuevos. Y tenemos tres invitados especiales este año, que es muy interesante nombrarlo porque han accedido, siempre quieren venir a Córdoba. Y es el ingeniero Juan Elizalde, un referente a nivel nacional en ganadería de carne. El ingeniero Marcos Zenobi, ingresó a nuestra casa, que acaba de volver de hacer su doctorado en Estados Unidos. Especialista en lechería, en vaca en transición, en utilización de nutrientes protegidos. Y el doctor Ricardo Sager, que es especialista en agua de bebida y en minerales. Así que, además de los software, con estos especialistas y los docentes naturales, que somos Marcelo, yo como en nutrición, Ana Gómez Demel, cubrimos este primer módulo. Así que tenemos una gran expectativa por cómo va a resultar. Pero a su vez tiene algo muy interesante la especialización, que hace que los alumnos se interesen muchísimo, que es la interacción entre los colegas. Estamos hablando de veterinarios, ingenieros agrónomos, ingenieros o tecnistas, que vienen de distintas partes del país e internacionales. Tenemos alumnos de Paraguay, de Uruguay. Entonces, cada uno con su realidad, trabajamos en casos reales. Eso es lo que tiene una especialización. Pensamos en conjunto. Pensar, analizar y razonar bajo ciencia. Y esa es la diferencia entre estar solo y venir a una especialización. Las inscripciones están abiertas hasta mediados de abril. La especialización empieza a fines de abril con una modalidad de un encuentro mensual de tres días, normalmente jueves, viernes y sábado. Durante nueve meses son los cursos, o sea, de abril a diciembre. Y después restan algunas actividades para un trabajo final para la graduación como especialista en alimentación de bovinas. El contacto es a través de la página. Ahí está toda la información, los formularios para llenar, digamos, cómo enviar las inscripciones. Así que ahí se puede referenciar para toda la información. Como todos los sábados, presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María y la cotización del dólar para esta semana. En agronegocios e inversiones, marcamos el camino. BLD. Valores que crecen. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 9.500 pesos. Futuro Mayo 2019, 222 dólares. Maíz, 5.900 pesos. Futuro Mayo 2019, 138 dólares. Trigo, 170 dólares. Futuro Julio 2019, 180 dólares. Sorgo, 4.500 pesos. Girasol, 9.285 pesos. Presenta este espacio, Consignaciones Córdoba. La verdad que un gran remate, un remate un poco más largo que el de la semana pasada, 1.263 cabezas encerradas hoy. Hoy casi con 800 cabezas con destino a Faena, con un conjunto de vacas muy bueno para destacar, tanto como el consumo, el novillito y la vaquillona. Hoy los valores, entre los 62 y 68 pesos por el novillito de consumo liviano, tanto el macho como la hembra. La hembra con un pesito menos, entre los 63 y 66 pesos, 67 pesos. El novillito un poquito más pesado, hoy entre los 63, 61, 50, hasta 67 pesos que fue el máximo. Tuvimos una jaula y novillo de casi 700 kilos, eso se vendió en 55 pesos. Le dieron novillazos espectaculares. La vaca y los toros como siempre, entre los 41 y 50 pesos. La vaca entre los 41 y 47, 50, 48 el máximo. Los toros hasta 50, 51 pesos el máximo. Y la invernada de hoy, terneros de macho y hembra hasta 150 kilos, entre los 62 a 69 pesos. Y un ternero novillito un poquito más pesado, de 150 a 200 kilos, entre los 61, 62, hasta los 67 pesos. La verdad es que un gran remate, muy ágil. Hoy arrancamos 9 y media de la mañana, 2 menos 20 de la tarde, ya habíamos terminado, con 1.267 cabezas vendidas. Y el dólar cerró esta semana a... 42 pesos con 60 centavos para la compra, 44 pesos con 60 centavos para la venta. No se vaya, quédese con nosotros, los invitamos a compartir una pausa publicitaria en campo directo. Ya volvemos con estos temas. Los tractores japoneses Kubota, nuevamente presentes en Expo Agro. Conocemos los avances tecnológicos y las promociones especiales. Ascanelli lanzó la nueva tolva Magnum de 4 ruedas. Conocemos los detalles de este y otros productos presentados en Expo Agro 2019. Maisco presentó en Expo Agro la nueva plataforma web para que el usuario seleccione las características de su futuro cabezal de cosecha según sus necesidades. La fábrica de pulverizadoras FLA recibió el premio Ternium a la innovación tecnológica agropecuaria. Dialogamos con su gerente y el responsable del concesionario Cepar. De la mano de siembra neumática te mostramos las novedades en dosificadores para sembradoras Matermac presentadas en Expo Agro 2019. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas va y ven creyendo que era agua tiraste crocente quemaste cancheriando con la sartén o corriste un ganso y aparecieron cien un médico en tu celu suena muy bien que estemos a tu lado requete bien Prevención y salud se llevan bien Prevención, salud y vos también No hacer colas ni trámites está de 10 Está bueno encontrarnos hasta en Esquel Tu credencial en el celu eso sí que está bien Sumate a Prevención, salud, elegir bien Prevención y salud se llevan bien Prevención, salud de San Conseguros La medicina prepaga que se adapta a vos Representa en Córdoba Manuel Muany 0351-153-543-590 Cefar, compromiso con el campo Cefar, somos PLA Repuestos y servicios Cefar Riego Todo el respaldo en sistemas de riego En Cinsacate Cefar PLA Cefar Riego Señor productor agropecuario Recuerde que la receta fitosanitaria es ley Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba En herramientas para el agro y jardín Gustavo Clara Repuestos Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped Y minitractores, paneles y bombas solares Todos los repuestos para todas las marcas Excelencia en post-venta Enviamos a todo el país Representante en Córdoba De Oleomac, Uxbarna y Ombú Gustavo Clara Repuestos En Cinsacate 03525 402 200 Comenzamos a desarrollar el segundo bloque de Campo Directo Nos metemos de lleno a Expo Agro 2019 Ustedes saben que la semana pasada Estuvimos trabajando los cuatro días plenos De esta mega exposición de la República Argentina Comenzamos visitando el stand de Kubota Presenta nuevas tecnologías y promociones para esta campaña Muchas gracias por acompañarnos como siempre En esta nueva edición de Expo Agro En realidad es nuestra segunda exposición Dentro de esta nueva representación de Kubota en Argentina Si bien es una marca que siempre estuvo dentro del país Hoy en día representada por nosotros Mojón 1 desde San Francisco Así que con una gran expectativa Con el año que se viene Así que acá acompañando a los productores Y recibiendo a la gente en nuestra stand Nosotros con el desarrollo de esta importante marca Lo que fuimos haciendo es ir conociendo Los distintos productores de economías regionales De productores que tal vez se dedican Al mantenimiento de espacios verdes Y prestación de servicios a entes municipales Fuimos viendo que hay muchos productores Que necesitaban algo muy específico Unas configuraciones muy a su medida Entonces además de presentar los tractores Kubota Lo que fuimos desarrollando durante este periodo Es configuraciones acordes a necesidades Y así fue como fuimos también nacionalizando Partes de los tractores Como hoy en día tenemos llantas, cubiertas Que fuimos modificando los anchos de los tractores O los altos También hicimos cabinas con proveedores locales Que le fuimos poniendo a los tractores Y así vamos conociendo que dentro de esos nichos En los cuales nosotros nos enfocábamos Había productores que tenían necesidades muy específicas Y así es como llegamos con un producto acorde A esa necesidad que tienen Para tener el producto mejor configurado Para ser lo más eficientes posible El mercado empieza a reconocer la marca como lo que es Y eso para nosotros es un orgullo enorme Porque logramos comunicar y mostrar las bondades de Kubota Hay que llevarla a todo el país Es un país grande Nos obliga a nosotros a... ¿Esforzando? Sí, sí, físicamente, personalmente Estamos mucho tiempo fuera de casa Pero afortunadamente logramos conseguir aliados En casi todas las economías regionales Consiguiendo concesionarios, formándolos Ahora vamos a hacer otro curso más De formación de postventa de los concesionarios Ahora en abril Siempre trabajando en eso En estar más cerca del productor Con más conocimiento del producto Y conocimiento de las necesidades del productor Para asesorarlo en lo que pueda necesitar Así que es un trabajo duro Pero estamos muy avanzados Son tractores pequeños Tractores compactos Como llamamos nosotros Para economías regionales Tractores que van de los 23, 38, 51 y 85 caballos Y bueno, las particularidades Es la versatilidad que tienen estos tractores Para adaptarse a distintos tipos de tareas Con anchos que van desde el metro al metro 40 Y altos que van desde el metro 15 al metro 30 Para trabajar en espacios reducidos Así que estamos muy conformes Con el nivel de venta Con los objetivos que nos hemos propuesto Durante el año pasado Y bueno, muy orgullosos de representar Esta marca de tanto prestigio de origen Japón Y viendo que los clientes Que han tenido la experiencia con Kubota Están muy conformes Bueno, afortunadamente sí podemos decir Que tenemos 130 tractores Entregados a clientes finales Que lo están usando Obviamente algunos hace menos Y otros hace más Pero todos 100% conformes La verdad que es algo hasta sorprendente Para nosotros Que no hemos tenido ningún problema De ningún tipo Y muchos sorprendidos Cuando uno entrega un tractor De bajo porte En un mercado como el argentino Que venía acostumbrado A que no haya algo así La gente se sorprende Y dice Pucha, qué bien Cómo tira este tractor Cómo trabaja el tractor Qué poco consume Qué poco compacta Y la tarea la hace Entonces la realidad es que El costo de compra es menor Y el costo operativo Baja muchísimo Entonces eso es un éxito Después la otra pata Es conocer bien lo que uno vende Lo que uno ofrece Y después estar cerca del cliente Para entender la necesidad Y asesorarlo En la mejor solución Entonces son todas esas cosas Que hacen que el cliente Se sienta acompañado En su decisión de compra Y que encuentre una solución Muchísimo más específica Para su necesidad Y para su producción Y con el tema de postventa Lo que él tiene que ver Con la parte de seguimiento Y de servicios De mantenimiento periódico Nosotros no lo vemos Solamente por una cuestión De evitar roturas Sino que además Nos permite a nosotros Tener un técnico Ya sea nuestro O de nuestra red Que hable con el Con el que usa el equipo Y que le cuente Y que le pregunte Qué problemas tuvo Qué dudas tiene Y que lo vea trabajando Para asesorarlo Y decir, bueno, mira Esta aplicación Si la haces de esta manera O si quizás encontrar Una solución con un implemento O un accesorio al tractor Que le resuelva ese problema Entonces lográs esa cercanía No en el momento de la venta Ni antes de la venta Sino que además Durante toda la vida Del tractor en el campo Realmente es importante Eso para nosotros Nosotros contamos con acuerdos Con todas las entidades bancarias Tenemos acuerdos en pesos En dólares Con distintos tipos de tasas Siempre con un subsidio Por parte de nuestra Y diferentes tipos de plazos Y también la herramienta Ya tan conocida Por los productores Que es el plan cheque Que hoy en día Tienen la mayoría De los fabricantes Y distribuidores de maquinaria Y hoy estamos ofreciendo Planes cheques Hasta en 12 En 12 cheques Sin interés Y también por el motivo De la exposición Con algunas bonificaciones Que las vamos a extender Para días Después de la expo Para que los productores Que se acercaron acá Puedan tomar la decisión De compra Y también junto A nuestra red De concesionarios Visiten los clientes Que no se pudieron acercar Y mostrar estas herramientas Nueva pausa publicitaria En campo directo Ya volvemos Con estos temas Maisco presentó En Expo Agro La nueva plataforma web Para que el usuario Seleccione las características De su futuro cabezal De cosecha Según sus necesidades La fábrica De pulverizadoras FLA Recibió el premio Ternium A la innovación Tecnológica agropecuaria Dialogamos con su gerente Y el responsable Del concesionario Cepar De la mano de siembra Neumática Te mostramos las novedades En dosificadores Para sembradoras Mater Mac Presentadas en Expo Agro 2019 Todo esto y mucho más Aquí en Campo Directo ¿Alguna vez te preguntaste ¿Qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros Detrás de la sonrisa de Mariana Y la de más de 5 millones de asegurados Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Donde otros ven solamente un tanque Nosotros vemos todo lo que implica tener el agua Sabemos de alimentar sueños e ilusiones Y conocemos de la importancia de encauzar los proyectos Porque cuando ves un cerco que te limita Ahí nosotros vemos una frontera que te acerca al mundo Somos Pilar Premoldeados Una empresa de Grupo DG www.pilarpremoldeados.com.ar Oscar Pemani Asociados 50 años sembrando Pemani 50 años sembrando confianza Continuamos desarrollando campo directo Seguimos en Expo Agro 2019 La mega exposición que se realizó semanas atrás En San Nicolás En el norte de la provincia de Buenos Aires Visitamos en este evento A la firma Ascanelli Fábrica de Maquinarias Agrícolas De Río Tercero En la provincia de Córdoba Dentro de las novedades presentada Una nueva tolva de cuatro ruedas Auspicia Gobierno de la provincia de Córdoba Entre todos Bueno creo que hemos arrancado un año bastante bueno Con la perspectiva de cosecha que hay Aquí en Expo Agro 2019 Hemos traído toda nuestra línea de productos Nuestra nueva tolva de 30 y 33 toneladas En cuatro ruedas iguales Las cuales se pueden aplicar Cubiertas radiales de alta flotación Esto es novedad ¿no? Sí, este es un producto nuevo Que nunca lo habíamos presentado También con la incorporación hoy De la nueva tecnología En el rango de las cubiertas Donde se han incorporado cubiertas radiales Las cuales están preparadas Para soportar el peso Con menos libras Lo cual hace que Que trabajen ¿no es cierto? Bien en agricultura de precisión Y en la compactación ¿no es cierto? Cuando están trabajando las tolvas Seguimos también con nuestra línea ¿no es cierto? De tolvas La de 30 y 33 toneladas En seis ruedas Con su balancín autodireccionable Hemos lanzado una tolva de 30 y de 33 Con cuatro ruedas 35L32 Que presentan una muy mayor superficie de contacto Por lo que compacta menos Y esa es la novedad Respecto a la que manejamos actualmente Con balancín Que tenía seis ruedas ¿Por qué se toma esta decisión? Bueno es una forma de Primero de seguir con la misma calidad Con las mismas prestaciones de la tolva Pero bajar un poco el El costo de la tolva Es un beneficio para el productor Bueno hemos traído un mixer Simple y un mixer doble Respecto al mixer simple Vamos a hacer una dinámica Y hemos traído también Una de grano grueso De 24 surcos a 52 y medio Con precision planting Que es la novedad que estamos mostrando Y una de 37 surcos a 17 y medio de fina Que también está en exposición También hemos traído una embolsadora Modelo GRU Que lo que se diferencia De la embolsadora De grano Tradicional Es que tiene un sistema de percha De bajada Y un operario Solo Puede colocar la bolsa Y subirla hidráulicamente Y se hace muchísimo más Simple Fácil y rápida La operación ¿Es un sistema propio de ustedes? Es un sistema propio Sí Bueno mixer Estamos trabajando El mixer simple De 14 metros cúbicos El ERC 1600 Bueno es un producto ya Muy reconocido En el mercado Posee la misma calidad Que el doble O sea todos Nuestros productos Se caracterizan Por algo importante Está todo Sobredimensionado Para que En este caso En productos como el mixer Que tienen alto desgaste Bueno Un detalle El grosor ¿Sí? El grosor de la chapa Es Si uno lo compara Con el de la competencia Es un poco Bastante Más importante Bueno Si bien tenemos convenios Con todos los bancos ¿No es cierto? Tanto Nación Provincia Provincia de Córdoba Provincia de Buenos Aires Con ¿No es cierto? Banco Río Galicia Y Credit Hub También Tenemos Un plan de financiación Directo De Azcanelli ¿No es cierto? Que a veces son Entre Son 10 o 12 cuotas Sin interés Directo De fábrica Y también Tenemos El plan ¿No es cierto? 25% Mayo 25 diciembre Del 19 25 mayo Del 20 Y 25 diciembre Del 20 Calzado A valor Soja ¿No es cierto? Entonces bueno Eso nos está También permitiendo Cerrar Algunos negocios Nos hemos avanzado Con nuevos concesionarios Con la modernización De los mismos Con el mejoramiento De la imagen De los mismos En cuanto al marketing Y por supuesto Todo esto Para mayor posicionamiento De marca Donde Bueno Donde Estamos medio flojos Hemos avanzado mucho Con Buenos Aires Y Santa Fe Muchísimo Hemos avanzado En ese sentido Gracias por supuesto A todo eso Y a nuestros representantes ¿No? Y estamos avanzando También sobre Políticas De introducción De marca En zonas Donde Actualmente Bueno Como toda marca Estamos en inicios Y bueno Es un proyecto Bastante ambicioso Que tenemos para El año 2019 Que eso bueno Ya podremos ir charlando Porque hay cositas Detalles que todavía No te puedo contar Feliz de estar acá Realmente Encontré Algo que No creía Honestamente Cuando viajaba Desde Las Varillas Hasta San Nicolás Encontrar El predio Tan bien presentado Tan lindo Y con una afluencia De público Espectacular Hablemos de la marca Hablemos De la zona De Las Varillas ¿Qué significa Representar a Scanelli En toda la zona Este de la provincia De Córdoba? Un orgullo Un orgullo Realmente Una gran satisfacción De estar trabajando En primer lugar Con la calidad De gente Como son los hermanos Sergio y Roberto Scanelli Gente de palabra Gente que es Un honor Trabajar con ellos Y bueno Aparte de eso Tenemos un producto De primera calidad Un servicio Precio postventa Espectacular Gente de palabra Y un precio Acorde a la calidad O sea Estamos trabajando Muy bien Y bueno Estamos de a poquito Generando O tratando De capacitar Personas que ya Pertenecen A mi grupo Al grupo De industria Favorito Que bueno Estamos invirtiendo En camioneta Y bueno Tratando de atender A todos los productores Sin dejar de lado Ningún tipo de queja Recordarnos Donde está ubicado El concesionario Y los canales De comunicación Estarán al pie De pantalla Pero donde está ubicado El concesionario En Las Varillas Provincia de Córdoba Sobre la Ruta 3 Dentro de las novedades Que presentó Expo Agro 2019 Las empresas Hicieron hincapié Muchas de ellas En el software La firma Maízco De la provincia De Córdoba Presentó Una nueva plataforma Web Para que los clientes Y productores Configuren Su cabezal de cosecha Según sus necesidades Bueno Maízco Hoy es una empresa Netamente argentina Que tiene 67 años De permanencia Ininterrumpida En el mercado Y bueno Con un conjunto De gente Que trabajamos Todo el día Para que Bueno Maízco Llegue Hasta donde llegó Fuagro Venimos a mostrar Las últimas versiones De nuestros productos Y el sector agropecuario Este año Lo vemos bien Viene una campaña Interesante Venimos de una campaña De una sequía Muy fuerte Pero por suerte Esta campaña Parece que Viene hasta ahora Bien Hoy estamos presentando Cabezales de maíz Cabezales de girasol Y cabezal de Soja Soja Trigo Que es el Draper Tenemos Bueno Toda la variedad En el stand Hoy tenemos Dos versiones De maicero Y Específicamente Que muestran Casi todas las opciones De adaptación Y de configuración Que Maízco Está ofreciendo En el mercado Específicamente Hacemos hincapié En las capotas En las punteras Que pueden ser De plástico De chapa Estamos haciendo Mucho hincapié En la parte electrónica Ofreciendo Todas las opciones Disponibles En el mercado Para que el cliente Sea más productivo En su cosecha diaria O sea Que deje de ver La electrónica Como una complicación Sino que la vea Como un valor agregado Para conducir Más tranquilo Para perder Menos espigas Así que estamos Haciendo mucho foco En esa parte La parte productiva Si se hace foco En la versatilidad En la facilidad De configuración En que el cliente Pase rápidamente De trabajo A transporte En que el mantenimiento Sea una tarea sencilla Que no tenga Que no tenga Que desarmar La máquina Para hacer un mantenimiento Que los puntos De lubricación Diarias Casi no existan Cosa de que No haya que perder Viste El ancho de labor Llegó a que vos Tengas 20 surcos Y si tenés 3 puntos de lubricación Por surco Tenés 60 puntos De lubricación Lo cual Generaba un dolor De cabeza Para el usuario Entonces Sobre todo Se trabaja en eso Además de estar Acompañando A nuestros clientes Y también Hoy estamos Con la visita De nuestros concesionarios Donde estamos Presentando Esta herramienta Que se llama Configurador online www.armatumadisco.com.ar Que la novedad Que tiene Que es un configurador Donde Cualquier persona En cualquier parte Del país Ingresa a través De la web A este configurador Y determina Las características Técnicas Y estéticas Del cabezal Que quiere adquirir De la empresa Y automáticamente Llenando Un par de datos Con sus datos Personales Obviamente Solicita un presupuesto Finalizando Esta configuración Y eso nos ingresa A nuestra base De datos Y automáticamente Nuestros comerciales Como puede ser También Nuestra red De concesionarios Se están comunicando Dentro de las 24 horas Para terminar De cerrar La operación Ya ahí Cuando Nuestros comerciales Empiezan a tener Un diálogo Con nuestros clientes Ya empiezan Cuestiones de financiamiento Ya cuestiones De cierre De toda la operación Más allá De las cuestiones Comerciales También Creo que Debe haber Una condición De asesoramiento En base En base En base a la configuración Ustedes Seguramente Tienen un abanico Más amplio El vendedor De ofrecerle Lo mejor Que necesita El productor Obviamente Si quieren Algunas especificaciones Más técnicas Tanto nuestros comerciales Como nuestros ingenieros Pueden estar asistiendo O evacuando Esa consulta Que quieren No obstante eso El configurador Tiene Todas las opciones Disponibles Que hoy ya sabemos Que nuestros clientes Tienen Conocimiento De cuáles son Las condiciones Que ellos quieren Tener de su máquina Así que bueno Sinceramente Ingresando El configurador Ya tienen Te diría Que así El 80% Del producto Que quieren Tener a su disposición Hoy Hay 15 opcionales Para elegir Que algunos Son estándares Casi para los clientes Otras son sorpresas Pero bueno Que el cliente Hemos visto Ha visto Con mucho agrado El cliente Que ver El menú de opciones Verlo de manera simple Ofrecido Y que Decís No me tengo que quedar Con el que veo Sino con el que quiero Entonces creo que Eso es Muy interesante Explorar Obviamente que Maízco está A la vanguardia De la tecnología Y esto es algo Que está a disposición Y como la publicidad Lo dice Cualquier parte del país Podemos ingresar Y configurar Nuestros productos Estamos exportando A Europa del Este Estamos exportando Al Mercosur Y bueno Y estamos Abriendo Y tratando De buscar Nuevos mercados Como habitual Diríamos ¿Qué herramienta Financiera Hoy tiene el productor Como para Agilizar La compra? Bueno Nosotros Históricamente Hemos tenido convenio Con todos los bancos Para Expo Agro Especialmente Hay algunos bancos Que han hecho Un convenio especial Y después Financiación Propia de fábrica El lunes 8 de abril Dará inicio En la Facultad De Ciencias Agropecuarias De la UNC Una nueva edición De esta propuesta Que lleva por su Quinta edición El taller Está destinado A ingenieros Agrónomos Biólogos Y profesionales De carreras afines Así como también Docentes y estudiantes De carreras de grado Relacionadas A la botánica Los invitamos A compartir La última pausa En campo directo Ya volvemos Con estos temas La fábrica De pulverizadoras FLA Recibió El premio Ternium A la innovación Tecnológica Agropecuaria Dialogamos Con su gerente Y el responsable Del concesionario Cepar De la mano De siembra Neumática Te mostramos Las novedades En dosificadores Para sembradoras Mater Mac Presentadas En Expo Agro 2019 Todo esto Y mucho más Aquí En campo directo Preparate Para superar Tus expectativas Acron Gran Max Tecnología Acron Para los ganadores Del campo Gran Max Velocidad Seguridad Y eficiencia En sus cosechas Gane con Acron Gran Max Avanzar Es lo que queremos Para entonces hacerlo Nada nos detiene Ni aún Lo inimaginable Nueva pulverizadora MAP3 FLA Supira tus expectativas Jornada Campo del Instituto De promoción De la carne vacuna Argentina En San Luis Triplicamos la producción Jueves 25 de abril Establecimiento La Monina Ruta Nacional 20 Kilómetro 314 A 30 kilómetros Al oeste De Luján Participa El INTA Entrada gratuita Cupos limitados Infórmese de inscripción En www.ipsba.com.ar O al 011-5353-5090 PLA Supera tus expectativas Representante en Córdoba Hermanos Lanzioni Alem 955 Oliva A partir de este momento Comenzamos a desarrollar El cuarto y último segmento De Campo Directo Hoy 30 de marzo Nos ubicamos En el Campo Escuela De la Facultad De Ciencias Agropecuarias De la Universidad Nacional de Córdoba Disfrutando De estos ensayos De híbridos De maíz Nuevamente Nos ubicamos En Expo Agro 2019 Conociendo Las últimas Tecnologías Del agro La firma PLA Fábrica De pulverizadoras Y sembradoras De las Rosas Provincia de Santa Fe Recibió El premio Ternium A la innovación Tecnológica Agropecuaria Dialogamos Con el gerente Comercial Y el responsable De uno de los Concesionarios Cefar Del norte De la provincia De Córdoba Estamos muy contentos Muy contentos Porque sabemos Que la cosecha Viene muy bien Excelente En algunas otras zonas Y la preocupación Por el tema De las tasas Y demás Nos hacía pensar Que dudas Para esta exposición La verdad Estamos trabajando Muy bien Estamos muy contentos Estamos recibiendo Muchos clientes Toda la gente Atendiendo Hemos cerrado negocios Así que realmente Estamos superando Nuestras expectativas Sinceramente Hoy Por ahí Por ahí Vos te acordás Que hace un año Firmamos el convenio Manaprecid Y lanzamos El sistema Integrado de aplicación Hace un año atrás Con grandes dudas La recepción Del cliente Hoy ya tenemos 800 Más de 800.000 Hectáreas Monitoreadas Donde Hoy tenemos Prácticamente 90 máquinas Trabajando El 70% De nuestras máquinas Empiezan a venderse Con ese Con ese Con ese Con ese Con ese Con ese concepto Y estamos sorprendidos De lo que ellos Están pudiendo lograr Con sus clientes Porque hoy ya le están diciendo Mirá Lo que yo dije Que te iba a hacer Te lo muestro Acá lo tenés Acá tenés El mapa de rendimiento Acá tenés Con qué calidad De aplicación Te hice La receta Con los productos Que le apliqué Y hasta Está compartiendo Algunos casos La clave Con la persona De la comuna Que tiene que Ser el responsable De autorizar Las aplicaciones Perimetrales Con lo cual Ya eso es una Propuesta de valor Porque Empiezan a Hacer valor Su servicio Entre valores Razonables Y en definitiva Estamos protegiendo Nuestro cliente directo Y también protegiendo Nuestro cliente indirecto Que es la sociedad Y todos nosotros Después lo llevamos A la pista De prueba de PLA Donde hay dos máquinas Donde hay dos máquinas Con el sistema De sustentabilidad Y el sistema De productividad Donde aparte De seguir Transfiriendo conceptos Manejan la máquina Porque también Se sacan las dudas Donde también Tenemos una sembradora De alta velocidad Para aquellos clientes Que están yendo A ver el producto Y la verdad Que estamos muy Muy contentos Porque estamos Dando propuesta De valor En donde Hoy necesitamos Vender todos Valor Córdoba Es un bastión De la marca Vos sabés muy bien Iván Que Córdoba Conjuntamente Con Buenos Aires Son las provincias Más importantes En la venta De maquinaria En pulverización Y en sembradora La verdad Nosotros Me animo a decir Que al igual Que el país Somos líderes En Córdoba Donde hemos tenido Una recepción Impresionante De este tipo De productos Sabemos que Córdoba Está a la vanguardia De todo lo que es Las aplicaciones Y todo El protocolo Que vienen desarrollando En los últimos años Y nosotros Estamos viendo En los clientes Una recepción Increíble Y vos lo has visto Porque ya sos parte De la familia Y más Donde estás acompañando A los chicos De Porteña A los chicos De la Semarilla Marcos Juárez Toda 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 la La región Porque en definitiva Vos creo que ya sabés Más que nosotros De lo que es El sistema integrado De aplicación Y bueno Los resultados Están Están a la vista Gracias a Dios La sensación es de un poco Más de comodidad Los números Son ajustados La realidad Es cruel Sigue siendo cruel Pero ante una Perspectiva de cosecha buena Está toda la situación Un poco más acomodada O por lo menos Se puede decir Bueno Se puede mirar Con algún futuro Un poco más promisorio Es un combo Que busca Garantía en el producto Precio Que tenga tecnología A donde están apuntando Es un mercado De gente muy joven Que la tecnología Es algo Que se vive Y se convive Y se aplica Entonces Eso es lo que estamos ofreciendo Para que el productor Pueda chequear Su máquina Desde un teléfono Ver las condiciones Climáticas Desde su máquina Transmitir Sus condiciones De trabajo Si es contratista Al productor Y bueno Eso está hoy Al alcance De la mano De todo Y aplicable Y ya hace dos años Que se está imponiendo Todo lo que es tecnología Más en el norte Cordobés Le estamos brindando Al productor Las mejores condiciones Hoy La condición De financiación Que tiene Plas Son excelentes En un mercado Que está Un poco Duro Para los créditos Tenemos Cuatro años A cero tasa En dólares Tazas muy buenas Fijas En pesos Todas condiciones Que hoy Es lo que busca Es decir No vamos a vender Lo que nosotros queremos Tenemos que buscar La rosca Para decirles Señores Compren en dólares A tasa cero Guarden el cereal Y respalden Con su cereal La compra De un producto Sin ninguna duda Hoy es un negocio Quizá no el mejor Pero es el negocio Que está más Que tiene más Está más limitado Y tiene menos Menos riesgo Que otro negocio En otras condiciones Y como concesionario También has hecho Foco en los últimos Tiempos En la atención Y en la fidelización Del cliente Y eso El cliente lo reconoce Claro Es decir Están haciendo compras De 6, 7 millones De pesos Y no podemos Estar afuera De una atención En la postventa Que el productor Se sienta respaldado Con repuestos Con servicios Y todo esto Junto ahora Pla Con Yondir Hacen hincapié Más fuerte Todavía en eso Es decir La condición De tener repuestos En tiempo Y en forma Brindarle servicio Yondir Nos impone Esos estándares De calidad Para seguir Manteniendo las máquinas Nosotros cerramos ya Operaciones acá En Expo Agro Felizmente Y ya No hay nada más Escrito En un papel Está todo Es decir Se configura Entras en una aplicación El mismo productor Tiene una aplicación Una laptop Que tiene todo ahí O puede tener todo En su teléfono Desde repuestos Un despiece Del manual De la máquina En la misma aplicación En la que Él puede ver El número de repuesto La referencia De nombre Y la foto Todo lo puede hacer Desde su computadora Bueno Carlos Realmente agradecidos Por la atención Como siempre A quienes están En la disposición Tan lejos De nuestra provincia Pero acompañando Como siempre La fábrica Si Te felicito a vos Por la cobertura Que estás haciendo Con el gran esfuerzo Que siempre le pones A todo esto Gracias Y de la mano De la firma Siembra neumática SRL Te mostramos Los últimos avances Tecnológicos De dosificadores Neumáticos Para sembradoras Matermac Este es el informe Con mucha afluencia De público Ayer estuvimos No en cantidad Sino en calidad De gente Con preguntas Realmente Muy muy interesantes Así que Realmente contento Con lo que estamos Viviendo En la muestra Y nos llama la atención El acompañamiento Que tenés De las marcas Que representás Como la gente De Bosch La gente De los embragues Distribuidores Como Gallagro Eso da un respaldo Muy importante Al estar presente Aquí Sí Sí, sí Seguro Gracias a ellos Podemos hacer Todos los años Las exposiciones Entonces Y a las fábricas Obviamente A las que Les vendemos Los dosificadores Los concesionarios A los que les vendemos Los tractores Las máquinas De las hortalizas Gracias a ellos Estamos Y vamos a seguir Trabajando Y seguimos Trabajando En conseguirles Crédito Financiación Mejor precio Todo para que El cliente Se vaya satisfecho De acá De la exposición Lo más importante Que estamos presentando Acá Es el dosificador Matermax Ya lo conocemos Todos Ya somos líderes En el mercado Y estamos Hicimos un convenio Con Bosch Hace tres años Que venimos trabajando Con ellos Y En esta exposición Bosch Lo larga Comercialmente Al mercado Que era lo que esperaban Que era lo que Estábamos esperando Gracias a Dios Así que Bueno Muy muy contento Con eso La presentación Fue un éxito Ayer se hizo En el stand De Bosch Se hizo la presentación Del producto La verdad Que todos los clientes Que asistieron Muy muy conformes Con el equipo Y bueno Estamos esperando Para empezar A colocar Las máquinas Que ya fueron vendidas Así que Muy muy contentos Con eso Tenemos Quisimos lograr Para los clientes Tener un intermedio ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todos Los clientes Hoy necesitan Corte Variable Y compensación En giro Como tenemos Con la gente De Bosch Entonces La idea Es darle algo A los clientes Que hoy No van a usar La variable No van a usar La compensación En giro Entonces Trabajamos Desde el año pasado Venimos trabajando Con la gente De Tecmatic Que ya hace Años que están En el mercado Del agro Nos hicieron Un embrague Que va colocado En el dosificador Y podemos tener El corte Línea a línea En toda la máquina ¿Y cómo opera En el sistema? Eso es Bueno Ya lo van a ver Es automático Se maneja A través del GPS Y lo puede Controlar Cualquier monitor De siembra Del mercado Obviamente Los monitores De siembra Que ya tengan El corte Previsto Entonces Eso le va a dar Una versatilidad Porque el cliente Que hoy Tiene su sembradora Con monitor De siembra Le puede Instalar El embrague Y ya El mismo monitor De siembra Lo va a poder Controlar Lo que nosotros Estamos presentando Acá en la exposición Son los embragues Para corte Por surco Que van aplicados Directamente En el dosificador Mattermac Ellos nos solicitaron Que le diseñemos Un embrague Específico Para la aplicación Que tienen ellos Para colocar Directamente En los dosificadores Neumáticos Que son Con transmisión A cadena El embrague Funciona Es mecánico Funciona En ausencia De electricidad O sea Cuando nosotros Estamos sembrando No le estamos Suministrando electricidad Y corta En el momento Que le damos Electricidad Al embrague Por eso Se los denomina Negativos En ausencia De electricidad Funciona Cuando le damos Electricidad Deja de Tirar semilla Esto es Indicado Sobre todo Para estas aplicaciones Por si llega A tener Cualquier tipo De desperfecto La máquina De lo que estamos Seguros Es que En todo momento Va a tirar semilla Lo único Que puede llegar A no hacer Es el corte En cabeceras La diferencia Que tenemos Con los sistemas Tradicionales De siembra Es En la parte Económica Es muy notable Muy notoria Se calcula Entre un 5 Y un 15% De ahorro En semilla Dependiendo De la Forma Del lote Si son Lotes Complicados Lógicamente El ahorro Es mucho mayor Si son Lotes cuadrados El ahorro El ahorro Va a ser menor Pero De todos modos En cabecera El ahorro Se nota Mucho No solamente En la cantidad De semilla Que ahorramos Sino en el rinde Que nos va a dar Al no sobreplantar Por ejemplo En maíz Que la planta Es muy susceptible De la sobreplantación La gente De siembra neumática Lo está ofreciendo Como opcional Dentro de los equipos Que ellos venden A través de sus Integradores Y a futuro Va a salir Directamente De fábrica Montado Sobre las máquinas A pedido Del concesionario Música 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 Auspiciaron Este programa INTA Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario De la Provincia De Córdoba Y vamos Por más Facultad De Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional De Córdoba Instituto De Promoción De la Carne Vacuna Argentina Colegio De Ingenieros Agrónomos De la Provincia De Córdoba Facultad De Ciencias Agropecuarias Universidad Católica De Córdoba Formando Personas De Ciencia Conciencia Y Compromiso Gobierno De la Provincia De Córdoba Entre Todos Llegamos así Al cierre De nuestro programa De este último sábado Del mes de marzo Queremos agradecer Los contactos A nuestra vía De Whatsapp A nuestro teléfono 0351 15 511 84 46 Nuestro portal De internet Les recordamos Es el www.agromagazine.tv Estamos en las redes sociales En Facebook En Twitter En Instagram Y nuestro canal De Youtube Campo Directo TV Nos invitamos A que se comuniquen Con nuestra producción A todos estos medios De contacto Nos reencontramos Con todos ustedes El próximo sábado A partir de las 11 De la mañana Como siempre Aquí por la pantalla De Telefe Córdoba Muchísimas gracias De Telefe Córdoba Gracias por ver el video.